Hola, hola, bueno, que espero que se encuentren muy, muy bien todos en sus hogares, cuidándose mucho, alimentándose sanamente y teniendo pues un mejor estilo de vida para hacer cada día más saludable. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la leche y sus derivados, pero antes de empezar, porque este tipo de temas crea mucha confusión, porque a veces los nutricionistas clasificamos los productos lácteos de una manera, pero en realidad todo producto de lácteos, según la FAO, es un producto obtenido mediante cualquier elaboración de la leche, que además haya sido procesado, que contenga algún otro ingrediente que lo haga funcionalmente o que le ayude a la elaboración de otro. Entonces entendemos que, bueno, estos van a ser derivados de la leche. Ahora bien, ¿cuál es la composición o la importancia o lo que hace que nosotros tengamos que consumir eso? Bueno, primero que todo, proporcionar nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía alimentaria, proporciona proteínas de alta calidad y grasas, contiene nutrientes importantísimos, tal cual calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico. Y se dice que tiene un papel importantísimo en las dietas de niños pequeños o de poblaciones que vayan a tener escasa cantidad de otros alimentos, fuentes de proteína o que tengan acceso limitado, por ejemplo, a pollo, carne o algún otro tipo de carne. Entonces va a ser importante el consumo de lácteos en este tipo de población. ¿Qué tipos y qué características hay? Bueno, como ven en la imagen, tenemos que la leche líquida, la leche en polvo, las leches fermentadas, tal caso como el yogur, quesos, los sueros. Vemos que en rojo pongo lo que es la mantequilla, las leches condensadas y evaporadas y las natillas. Y ahora les voy a decir por qué es que está en rojo. ¿Ok? ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales de acuerdo a la edad? Para niños de 2 a 3 años se recomiendan 2 porciones al día. Para niños de 4 a 8 años, 2 porciones y medias. A partir de los 9 años hasta los 18 años, 3 porciones al igual que ya los adultos. Se recomiendan 3 porciones al día. Se dice que cuando con estas 3 porciones del día vamos a poder obtener de ahí el calcio necesario para toda la reestructuración y la absorción ósea. Entonces esa es la importancia de poder consumir la cantidad adecuada. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, elegir las opciones bajas en grasa y sin azúcar. Recuerdan que cuando les dije qué tipos de lácteos habían, pues estaba la natilla, la mantequilla y la leche condensada. Pues bien, esos son de los productos que aunque son lácteos se debe tener un menor consumo de los mismos porque son fuente de grasa y fuente de azúcar. Entonces la importancia de seleccionar los productos lácteos descremados o que contengan bajo contenido de azúcar. Podemos utilizarlos adicionando las diferentes preparaciones o como ingredientes a otro tipo de comidas que vayamos a preparar. Se pueden utilizar en las meriendas como acompañamiento y consumir poca cantidad de natilla, mantequilla, leche condensada y evaporada. Y recuerden la importancia de poder consumir la cantidad que su cuerpo necesita y las más saludables. Eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!